¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Esta vez estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar con el último híbrido que sacaron, el híbrido cenozoico que aquí lo vemos, aquí lo tenemos, aquí nada más y nada menos que el índrico ceros ya se los había traído pero ahora se los vamos a subirlo a nivel máximo y vamos a jugar unas cuantas partidas con él, así que primero vamos a ir a buscarlo que por aquí debe de estar, aquí mero está el índrico ceros, como ven ya lo tenemos al 40 que realmente lo único que cambia son los colores y un poco los cuernos de la cabeza realmente se me hace un híbrido muy bonito y por lo que no enseñé es cómo come, así que vamos a ver cómo come vamos a verlo porque eso no lo mostré como vemos ahí está comiendo normal y tranquilo me gusta esa forma en cómo para el cuello como si fuera un tipo alce pero bueno parece más alce pero bueno está bien aún así se me hace un excelente híbrido la verdad y ahí lo tenemos otra cosa que se me olvidó mostrar es los gestos que hace miren este es el gesto cuando pues está feliz cuando lo acaricias y cuando se enoja ahí es cuando se enoja como que se enoja y como te grita me hubiera gustado que hubiera lanzado ataque ya lo vimos en el episodio anterior me hubiera gustado que el ataque hubiera sido como que nos daba una hubiera dado una hubiera golpeado con las astas pero aún así se me hace un buen híbrido la verdad entonces qué les parece si lo probamos en las batallas esperen que me salió estas típico misiones pero vamos a enviar a Owen para que él se encargue ahí dice me he ocupado de esta muy bien Owen muy bien para eso te pago vamos a probar unas combinaciones si quieren déjenme acá abajo en los comentarios las combinaciones que quieren que yo haga vamos a jugar todo cenozoico ¿por qué? pues porque hoy estamos de de cenozoicos hoy vamos a jugar con puras criaturas como ven pues no está está un poco muy muy bajo pero bueno vamos a usar este ¿qué les parece? va ¿qué les parece si usamos uno? pero uno más o menos ¿no? ¿qué les parece el Indominus? el Indominus y y probamos pues obviamente el híbrido lo voy a poner hasta el final porque vamos ¿qué les parece si volvemos a ver el ataque? pero ahora sí al máximo vamos a ver con quién nos toca perdón por eso ahora sí vamos a ver con quién nos toca uff ya si se dan cuenta ya muchos tienen al nivel 40 este híbrido y perdón por por eso que se vio perdonen la verdad disculpen aquí lo vemos ok eh tenemos más o menos la ventaja eh probablemente se haya defendido ok no se defendió muy bien tiene 3 si me lanza los 3 creo que me llega a matar bueno creo que va a guardar creo que está haciendo lo mismo que yo vamos a estar guardando eh vamos chance y vamos a ver un enfrentamiento entre los 2 híbridos eh así que uff está bien está más que bien eh vamos a atacar con los 3 a ver si tenemos suerte muy bien excelente y creo que lo matamos eso muy bien ahora nos va a lanzar al oztaposaurus que igual lo tiene el nivel 48 si nos ataca con todo ya la tenemos eh muy bien nos atacó con todo eso está excelente usamos al mamuterium como eh como carnada tipo así escudo pero el indominus ahí viene y pues no lo no lo matamos muy fácil simplemente con eh 3 ataques guardamos 4 y nos defendemos 1 que realmente esa defensa como que no quiero ver la diferencia de tamaños what ah no era otro más bueno ya ni modo se me puede llegar a complicar la partida eh pero no la tenemos más que controlada no se preocupen aquí tenemos y vamos a ver la diferencia pues está pues está bien eh atacamos eh que les parece si nos defendemos 4 y nos defendemos 3 para tener la la partida más más asegurada y vamos a ver este enfrentamiento entre 2 indros coseros al máximo aquí lo podemos ver que la verdad está muy muy bien aquí vemos como que como que se quieren golpear con las cornamentas y vamos a ver el ataque final eh el ataque máximo al 40 aquí podemos verlo como como que está listo para la carga pero nada más te grita y boom muerto y vamos a ver la victoria pero a nivel máximo realmente se me hace un híbrido muy bonito la verdad se me hace muy bonito muy 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 bonito eh vamos a jugar otra que les parece me están saliendo puras este misiones de misiones rojo así vamos a llamarle la verdad se me olvida como se llaman ah miren me dieron perfecto miren me están saliendo puras de de este de estas tipo misiones ah mira código 19 puros de código 19 pero bueno vamos a dejar que Owen se encargue así que vamos a probar otro obviamente pues primero vamos a ir y ahora si vamos a ir todo cenozoico que les parece si esta vez llevamos ok a la titanoveoa y al híndrico ceros porque pues para para ver para ver como como funcionan estos eh si nos llega a tocar uff pues creo que la tenemos más o menos ganada eh o sea tampoco tanto pero si la podemos llegar a ganar porque pues no es que sean tan poderosos los los dinosaurios que tienen no o bueno en este caso híbridos porque tiene tres híbridos yo nada más pues tenemos dos cenozoicos y la titanovea me gustó me me encantaría que siguieran poniendo más híbridos cenozoicos la verdad creo que estaría bien eh no voy a atacarlo aunque ya con con tres golpes era más que suficiente podría matarlo pero bueno eh nos atacará con los cuatro no no sé si se haya defendido pero vamos a atacarlo si se defendió ahora creo que va a tener cinco exacto va a tener cinco no sé qué va a hacer chan si nos ataca ok si nos ataca pero gastó todo y pues nos mató pero lo importante es que ya gastó todo y ya solamente aquí hay que calcular pero esta vez voy a calcular bien porque un pequeño fallo y nos puede costar la partida ok aquí tenemos nos defendemos una que realmente pues esa defensa es como que sobra porque no sé si realmente el otro híbrido nos pueda matar aquí ya sale el colasaurus que pues también es un buen híbrido eh lo tiene al 34 entonces está muy bien va a cambiar va a cambiar de híbrido va a tener tres muy bien con dos creo que pues me mata con los dos puede ser que si la ganemos si la podemos ganar me atacó con todo entonces solamente hay que calcular otra vez ok tenemos cuatro así para garantizar la partida porque con el otro híbrido me puede miren me puede llegar a matar creo que ya no tiene ok ya si me lanza los cuatro pues ya está más que muerto ok se habrá defendido con dos pero aún así no le da tiempo y vamos a ver otro ataque del poderoso híbrido vamos a ver cómo es va a tener cuatro y veamos ese ataque pum creo que en ninguno de los ataques llega a usar la cornamenta creo que en ningún ataque creo que nada más como que es como para que se ve imponente pero creo que no los llega a utilizar en ninguno pero bueno o sea aún así está muy bien está muy bien es un híbrido que está muy bien muy excelente la verdad pero bueno vamos a ver vamos a ver no creo que me dé creo que ya no me da porque ya no tengo muchos billetes miren ya no tengo billetes entonces bueno creo que ya está aquí la tendremos que dejar porque vean o sea ya no me da tiempo pero bueno espero que les haya gustado chicos y próximamente vamos a traer a nada más y nada menos que al último híbrido acuático que metieron donde está donde está donde está este híbrido este mero ya voy a traerlo voy a traer otro video subiéndolo al máximo y obviamente jugando una o que dos partidas con él así que no se preocupen espérenlo y espero que les haya gustado este video dejen sus likes compartan suscríbanse y nos vemos en un próximo video vamos a despedirnos con nada más y nada menos que el híbrido así que chicos nos vemos en la siguiente hasta luego un próximo video